¡Para que encierran chicas, oigan este canto! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Para que vayan, este canto! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Para que todo el pueblo no se sufre tanto! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Ojalá que llueva! ¡Ojalá que llueva! ¡Ojalá que llueva café! ¡Ojalá que llueva café!